Aleluya, tengo el alma de pena y escorbo y pa' de temblor O sea que tuya no me puede, si yo soy solo de la mujer Y tengo la camisa negra y una pena que me duele Parece que solo me quedé, mi apertura yo te tomé Y aquí maledita la paso es la vida que mi vida encontré Por beberte, me duele, no, 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 de tu amor Es que el temor y el mundo relleno de dolor Respire de ese humo, amando de tu alias Desde que tu te viste el sol Tengo la camisa negra, porque negro tengo el alma Y yo puedo pedir la calma y que se pierda hasta mi cama Que abatando a cama, baby, te digo que te soy solo Y pico la camisa negra y una pena que me duele ¡Arriba, arriba, bruja!